Este es para ti, mi amor Ay, qué hermosa letra Mi esponita tuya, chiquitita De liberación Mi querido amor Dejar tu nombre escrito en mis poderes Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí En la breta historia del amor En mi vida Que la fuerza crece en él Siga viviendo Mi amante quiere Que viva su amor Y la luz blanda En mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo En el que el temor es tuyo Con cada beso tuyo Amor, 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 amor En mi oscuridad es tuyo En mi oscuridad es tuyo En mi oscuridad es tuyo Con cada beso tuyo En mi oscuridad es tuyo Amor, 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 amor En mi oscuridad es tuyo En mi oscuridad es tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te preocupación, cada vez son tuyo Amor, 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 soy el sol de oscuro Te cuento que es satisfacción, cada vez son tuyo Amor, 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 mi corazón es tuyo Te quiero, te preocupación, cada vez son tuyo Amor, 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 soy el sol de oscuro Te cuento que es satisfacción, cada vez son tuyo Y te juro que estaremos para siempre juntos Y yo, 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 yo